Bueno, en este caso me toca conducir, habiendo un gran conductor al lado mío, bueno, me hago cargo de la situación. Bueno, nada, saludar en parte a toda esta familia que es de la Universidad de Palermo, agradecer un poco también por convocar y mirar de alrededor y ver que también hay personajes como nosotros que podemos integrarnos a la universidad. Es de nuestro agrado también estar y compartir con ustedes y formar a las nuevas generaciones con el impulso que supimos conseguir. Muy bien, lo tuyo. Gracias, zorro. ¿Cuándo vamos a hacer un programa de televisión? Acá podemos hacer de todo porque la universidad, la verdad, nos banca. Siempre nos reciben con mucho respeto, admiración, nos dan un lugar, nos reconocen. Eso es fundamental, que reconozcan el trabajo lateral que hacen algunos personajes como nosotros, artistas, como lo quieras llamar. Yo tengo que agradecer este año que me ha tocado ser distinguido, así que ahora soy parte de esta comunidad y estoy contento de serlo, así que cuenten conmigo para lo que yo pueda aportar. Acá estaré junto a mi amigo Rojo. Lo interesante es que ahora nos vemos también de día. ¿En la universidad? Antes nos veíamos solo de noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!